¿Conocen ustedes la septa de los cuentos? El cuento de una burra que habló. El cuento de una serpiente que habló. El cuento de Adán y Eva. El gran cuento de ángeles, dioses y demonios. El cuento de un Cristo que salva. ¿Pero que salva de qué? La iglesia del cuento de la salvación. La iglesia del cuento de la condenación. ¿Pero qué más condenación que esta que ellos mismos nos dan aquí en la tierra? La iglesia adventista simplemente es una organización financiera norteamericana y necrupulosa. Lo he dicho varias veces, es una maldita organización financiera norteamericana y necrupulosa, dañina, destructiva, fundamentalista, extremista, cochina y muy radical. El radicalismo consiste solo lo que ellos dicen. Esa es la verdad. La iglesia del cuento de la salvación. La iglesia del cuento de la salvación. La iglesia del cuento de la salvación. La iglesia del cuento de la salvación.